Si, jaja, con el ingeniero, compitiendo, NS Si, jaja, con los puños y patadas, tuvo que esquivar mi cara Dejo las cosas claras, ¿qué más puedo decir? Soy el faquir, me pinchas y me pinchas, no puedo resistir Vivir es la misión, sobrevivir es mi llamada La historia es una noria, ahora arriba y ahora abajo Y viajo con billetes de tercera clase Teniendo que esperar a que la clase alta pase Pero ya no existen leyes ni reyes que me aten Policías que me atrapen, ni pistolas que me maten Mi única meta es llegar aquí y tocarte Abrazarte con mi arte, conquistarte, iluminarte Y si quieres pelearte, pues tendré que ganarte Y si decides unirte, juntarte, pues adelante Es la misma vieja historia, el mismo jodido juego Vivimos compitiendo, tú golpeas, yo golpeo Siempre son los mismos trucos que de nuevo se repiten Hip Hop, vida, vida, Hip Hop, compite Es la misma vieja historia, el mismo jodido juego Vivimos compitiendo, tú golpeas, yo golpeo Siempre son los mismos trucos que de nuevo se repiten Hip Hop, vida, vida, Hip Hop, compite Nunca pudieron pararme, ya no hay más perro que ladre Nací seis semanas antes, no me paró ni mi madre Como ella solía decir, es mejor dar que recibir Y yo con fuerza doy y doy, así lo hacemos los b-boys Y ahora que escuchas estas rimas, las querrás hacer mejores En esto se basa el juego, la lucha de rimadores ¿Quién tiene más ases? Escondidos en la manga ¿Quién es limpio? ¿Quién real? ¿Quién es falso? ¿Quién te tal? Soy el científico loco, investigo la esencia de esta mi ciencia Ganando las batallas, aunque siempre sin violencia Mira la resistencia, la potencia, la causa es el trabajo, el triunfo, la consecuencia Esto es rap, no delincuencia, entiendes, comprendes, Mendel Estudia las lecciones de NS, a ver si aprendes Porque al sacar yo mis rimas, las tuyas se derriten Venga, juega, ven, compite Es la misma vieja historia, el mismo jodido fuego Vivimos compitiendo, tú golpeas, yo golpeo Siempre son los mismos trucos que de nuevo se repiten Hip Hop, vida, vida, Hip Hop, compite Es la misma vieja historia, el mismo jodido fuego Vivimos compitiendo, tú golpeas, yo golpeo Siempre son los mismos trucos que de nuevo se repiten Hip Hop, vida, vida, Hip Hop, compite Unos hablan, otros callan, unos vencen, otros fallan Nos preparan la mecha, otros estallan